Faltan 5 días, llega la noche más brillante. El momento que todos estábamos esperando. Llega Susana a TNP. Y junto a ella, en un regreso impresionante, los invitados más espectaculares. Guillermo Winter y Sergio Marone, Moisés y Ramsés. Los protagonistas de la historia más exitosa de la televisión en vivo. Además, la abuela en un regreso desopilante. Y nos visitan con una sorpresa muy especial. Griselda Siciliani, Mariano Martínez, Sebastián Estebanés, Marley, Florencia Peña, Diego Ramos, Peter Lanzani. Preparate para vivir una noche sorprendente, brillante, única como Susana. Susana Jiménez, desde este domingo a las 10 de la noche por Telefe.